Jamás ha aparecido un público, ha guardado silencio durante muchos años, nunca se ha puesto delante de una cámara, pero hay motivos por los que vale la pena dar la cara. Es imposible ganarle. ¿No le has ganado nunca? No, no pienses tanto. Esto de ganarme no va contigo. Bueno, pero es que tú aún no has hecho una partida de póker contra mí, que cuando juegues vas a ver que tú mucho practicar, pero luego… ¿Eso significa que los dos sois jugadores de póker? Bueno, yo aún estoy perfeccionando mi juego, pero estoy entrenando mucho y empiezo a estar listo, compañero. Bueno, pues yo cada jueves he hecho mi partida, estás invitado, pero yo creo que me tienes miedo. Ni miedo ni nada. El jueves que viene estoy. Perfecto. Pero hoy estás aquí porque te quieres proponer un nuevo reto a Rafa, ¿no? Proma, Saul. Pues sí. Tiene algo que ver con el póker, de usar sus habilidades, usar las habilidades del póker, pero para una buena causa. A ver, explícame un poquito más. Pues… Como los dos tenemos aquí las redes sociales, las usamos y tal, pues todos los likes de Facebook, los retweets de Twitter y demás, lo vamos a usar para una buena causa. Vale. Me parece muy interesante. Pero, Tomeu, tu parte es con desventaja. Rafa tiene muchos más seguidores. Ya… Uy, perdón. ¿Qué haces? Yo también tengo un par de ases en la manga y todo vale. Eso vale. Perdona un momento que estoy liado, luego te llamo. Perdón, eh. ¿Nos puedes explicar un poco más el proyecto? Sí, claro. Eh… Todo este ruido que hemos generado, todos estos likes, retweets y demás, todo eso se transformará en dinero para ayudar a gente joven a encontrar empleo. Bueno, eso sí que es una buena causa y me interesa mucho, pero solo una pregunta. ¿Vale todo? Todo vale. Y yo te respondo también con una pregunta. ¿Tienes miedo? Miedo ni nada. Muchas gracias, señores. De Good Hand Project. ¿Son las cartas que te dan? ¿O es como las juegas? TheGoodHandProject.org Entra en la web y súmate al proyecto. Es por una buena causa. No. 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 No.